Música Vivifícame por tu misericordia y cumpliré tus prescripciones. Tu palabra Señor permanece para siempre, está firme en el cielo. Tu verdad permanece por todas las generaciones, tú afirmaste la tierra y ella subsiste. Todo subsiste hasta hoy conforme a tus decretos, porque todas las cosas te están sometidas. Si tu ley no fuera mi alegría, ya hubiera sucumbido en mi aflicción. Nunca me olvidaré de tus preceptos, por medio de ellos me has dado la vida. Saludos familia en Cristo, que la paz y el amor del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos a Tiempos de Bendición. Nuestro tema de hoy, la vida en el Señor. Entregarnos al Señor, estar expuesto a todo, pero en sus manos, con la esperanza puesta en el Todopoderoso, para que nuestra vida sea concebida de acuerdo a sus promesas y su voluntad. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 7, del 13 al 14. En este Evangelio nos invita a reconocer los caminos del bien y el mal. instruirnos en los mandamientos y la palabra del Señor, en su amor, para nosotros poder dar continuidad a las cosas buenas, a las cosas que hemos recibido de Él, a sus instrucciones, comenzando por nuestras familias y nuestros hijos, y luego por nuestras comunidades, hermanos y hermanas, para que también sean portavoces de las instrucciones y de la palabra del Señor. para que podamos instruir a todas aquellas personas que aún desconocen de nuestro Señor Jesucristo. También en Juan 14, 6, nos dice la palabra de Dios. Jesús, Jesús, en esa parte del Evangelio, nos da a conocer que la misma presencia del Todopoderoso fue hecha vida en su Hijo, en su persona, como cuerpo y sangre, ejemplo, testimonio y realidad de su santa divinidad en nosotros, para enseñarnos e instruirnos cómo debe de ser un verdadero siervo del Todopoderoso, un verdadero discípulo del Señor. ¿Qué debemos hacer para nosotros poder alcanzar la vida eterna? El mismo Señor se hizo vida en su Hijo Jesucristo para instruirnos, para enseñarnos y para darnos a conocer todos sus mandamientos. En un momento le preguntaron a Cristo que cuál era el mandamiento más importante, a lo que Él le respondió que toda la ley se simplificaba en amar a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento, y en amar al prójimo como a ti mismo, segundo mandamiento. Pues el Señor simplificó las cosas para nosotros. Se hizo vida, nos dio su testimonio como enseñanza, como instrucción, y a la misma vez nos resumió toda la ley para que se nos hiciera más fácil digerirla y ponerla en práctica. En Mateo 6, 21, nos dice la Palabra de Dios, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo que nos invita a permanecer en el Señor, aún en medio de las turbulencias de este mundo. Pues bien, muchas veces nosotros en el sube y baja de la vida, en esos ideales que tenemos preparados, muchas veces nos enfocamos en las cosas materiales. Le damos prioridad a las cosas que no tienen la valía de nuestros hermanos y de nuestro Señor. Muchas veces le tomamos amor al dinero, muchas veces le tomamos amor a las cosas materiales, cuidando esas cosas materiales y utilizando a nuestros hermanos y hermanas. Más bien, un verdadero cristiano cuidaría de sus hermanos y hermanas y utilizaría las cosas materiales. Como un verdadero cristiano, debemos de dar prioridad a la vida y no a los ideales. Debemos de dar prioridad a los hermanos y hermanas y no a las cosas materiales. Debemos de darle prioridad a los principios y fundamentos, instrucciones de nuestros hijos e hijas, para que en su madurez y en su conocimiento puedan conocer e identificar las diferencias entre el camino del bien y del mal, de la importancia que es el temor de Dios, de la importancia que es brindar nuestra vida al servicio de nuestros hermanos como verdaderos discípulos del Señor. De la importancia que significa ser amoroso, misericordioso, compasivo. Mis hermanos y hermanas, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda día a día de poder caminar en este camino de vida junto a todos ustedes. Como parte de nuestra Iglesia Universal, laicos de la Iglesia Católica, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de aprender y caminar en sus caminos junto con cada uno de ustedes. Esperamos que estas pequeñas cápsulas de conocimiento y sabiduría de la Palabra de Dios, que es la Biblia, la podamos recibir con un corazón dispuesto, humilde, y reconocer que la bendición de Dios puede venir de cada hermano que se entrega, de cada hermano que pone en las manos de Cristo su esperanza para obtener un mundo de justicia, de paz y amor verdadero en el nombre del Todopoderoso. Que el Señor les bendiga, les instruya y les acompañe siempre. Bendiciones. El Señor se dirigió a mí y me dijo, Antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté, Ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, No digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces, el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo, Yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Palabra de Dios. ¡Gracias!